Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos repaso de los titulares de esta jornada. La empresa de ecoreciclaje de Arcos de la Frontera ha adquirido dos nuevos vehículos en alquiler. Lo que se pretende es mejorar el servicio de recogida de residuos, además de facilitarle la tarea a los trabajadores. La lotería vuelve a tocar en Villamartín. Con esta son cuatro veces en poco menos de un mes las que ha caído algún premio en esta localidad. Arcos de la Frontera ha presentado una nueva edición de su conocida Pestiño Party, organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento los días 27, 28 y 29 de diciembre en la Casa de Juventud Antonio Hernández, pistas exteriores del Instituto Alminares y gimnasio municipal de la calle Picasso. La programación de esta nueva edición trae varias novedades consigo, como son la ampliación de los horarios o la zona Sambo. La empresa Ecoreciclaje de Arcos de la Frontera ha adquirido dos nuevos vehículos en alquiler. La empresa Ecoreciclaje de Arcos de la Frontera ha adquirido dos nuevos vehículos en alquiler, uno destinado al casco antiguo parecido al que ya se disponía con anterioridad, y otro camión, pero esta vez rotoplex de una nueva tecnología. Es un camión que no prensa la basura y por ese motivo no va a haber suciedad en el suelo. Por otro lado, se ha comprado también contenedores de cartón, de envases, de vidrio y de carga trasera y carga lateral. Todo esto es para que Arcos vaya avanzando, y con esta nueva adquisición de contenedores, los de carga lateral son arcos más pequeños para los puntos donde la visibilidad de circular a algunos coches se les entorpece un poco. Iremos mirando los puntos adecuados para ir cambiando esos contenedores más pequeños, de menos litros. Por su parte, el delegado de Infraestructuras ha comentado que esto supone una muestra más de la propuesta del equipo de gobierno que lleva haciendo desde 2015. Creo que estamos de enhorabuena, estamos de enhorabuena porque, como bien digo, traemos camiones nuevos, ponemos al servicio de ciudadanos más contenedores de diferentes residuos, y desde aquí yo quiero hacer un llamamiento a toda la ciudadanía. Un llamamiento, como siempre digo, en esta labor pedagógica que desde 2015 ha llevado este gobierno, en el sentido de que el ayuntamiento puede poner todas las herramientas y todos los recursos en beneficio de los ciudadanos, pero si no existe colaboración, es muy complicado. El alcalde de la localidad ha comentado que hoy es un día importante para Arcos debido a este hecho. Y es un día importante porque estamos mecanizando el servicio, estamos modernizando el servicio, con un objetivo fundamental, pues cuidar por el medio ambiente, porque vamos a emitir menos ruido, vamos a consumir menos con estos nuevos vehículos, vamos a evitar nuevas molestias o más molestias, y fundamentalmente vamos a mirar por la seguridad de los trabajadores de la empresa de recogida de residuos. Por otro lado, el Edil ha recalcado que los vehículos son alquilados, ya que la empresa Ecoreciclaje del Ayuntamiento no puede adquirir vehículos en propiedad. Lo único que podemos hacer para mejorar el servicio, y es la única posibilidad que tenemos, es la de arrendarlos. Esto se lleva a cabo a través de un renting, que mientras lo estemos utilizando lo estaremos pagando, y cuando dejemos de utilizarlo dejaremos de pagarlo. Por lo tanto, es lo que podemos hacer, es una posibilidad, es una alternativa, y es la única alternativa que tenemos para poder adquirir vehículos para mejorar el servicio. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera sigue apostando por la renovación de la localidad. Esta vez está realizando obras en la parte de la entrada de la zona de retiro. El alcalde de la localidad de Arcos ha comentado cómo van las obras de la parte de la entrada del retiro. Las obras son de acondicionamiento y se están llevando a cabo por la Delegación de Infraestructura y Medio Ambiente. El objetivo de estas obras es renovar la imagen de la localidad. Queremos cambiar la imagen, lavar la imagen de Arcos, sobre todo en la entrada del pueblo, en la entrada de la ciudad. Saben ustedes que aquella zona lleva durante muchísimos años que no se le ha tocado. El alcalde ha comentado que uno de los procesos que se están llevando a cabo tiene que ver con la extracción de la vegetación. Vamos a poner un adecentamiento bonito, visual, con iluminación, con maderas, con césped artificial. Y bueno, lo que queremos es adecentar la entrada del pueblo. Por otra parte, el Edil ha felicitado la labor que se está realizando desde la Delegación de Medio Ambiente, ya que asegura se están adecentando todos los parques y jardines de la localidad. La localidad de Villamartín está de enhorabuena, ya que ha vuelto a tocar la lotería. La localidad de Villamartín está de enhorabuena, ya que el premio gordo de la lotería ha vuelto a tocar aquí. Con esta ya van cuatro veces en poco más de un mes. Tres de estas veces ha sido la misma Administración de Lotería la que ha repartido esta buena suerte, ubicada en la calle Santo de la localidad. El día 21, el 5 y ayer el día 12 de diciembre también di otro gordo. El lotero ha comentado que tras estos premios tan repetidos son muchas las personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad, las que se están acercando para llevarse décimos y cupones. Hola y cola aquí, aquí quieren todo de máquina, y quieren números de máquina que les echen y muy bien, muy bien va la cosa, la verdad. El lotero ha comentado que siente cerca la suerte, ya que incluso a él mismo le tocó la semana pasada uno de estos premios. La semana pasada di tres premios y me tocó uno a mí, la verdad es así, 30.000 euros me tocaron. Y esta semana ha tocado a una persona, pero todavía no aparece y que le vaya bien y que se lo gasto muy bien. Ya tan solo queda seguir llamando a la suerte con la próxima lotería de Navidad. El Ayuntamiento de Bornos se encuentra ultimando los últimos preparativos con respecto a este fin de semana, que está cargado de eventos, ya que tendrán su mercado navideño y su Belén viviente. La localidad de Bornos pasará uno de sus fines de semana más navideños. El Ayuntamiento ya está ultimando los preparativos para vivir de manera intensa este fin de semana. El mercado navideño estará presente desde hoy viernes hasta el domingo. Con respecto al Belén viviente, tendrá lugar el domingo a partir de las 12 de la mañana. La verdad es que es un marco incomparable, donde vamos a tener muchas de las escenas en el Belén viviente y podemos degustar y pasar un rato agradable con un grupo flamenquito de villancisco flamenco. La concejala de Cultura ha animado a todos los interesados a que asistan este fin de semana a la localidad, ya que estará repleta de actividades. Va a tener un ambiente bastante navideño, tanto con el mercado navideño como con el Belén viviente. Animo a todos Bornos y Coto de Bornos y toda la comarca a que pasen un fin de semana agradable por Bornos. El Ayuntamiento de Bornos ha adquirido un nuevo vehículo eléctrico para servicios municipales. El Plan de Movilidad Sostenible de la Provincia de Cádiz 2019 fue puesto en marcha por la Diputación de Cádiz a través de la Agencia de la Energía. Este programa está cofinanciado por tres administraciones, la Agencia Andaluza de Energía, la Agencia de la Energía de la Provincia de Cádiz y los ayuntamientos que han acogido este plan. El programa dio su pistolitazo de salida a principios de este año con la firma del Convenio de Cooperación entre la Diputación de Cádiz y los ayuntamientos partícipes en el proyecto Adquisición de un vehículo energéticamente eficiente para la dotación de los servicios públicos. Este convenio pone de manifiesto la subvención concedida a los ayuntamientos por parte de la Diputación para la transformación de su parque móvil de vehículos contaminantes a vehículos eléctricos. El nuevo vehículo del Ayuntamiento de Bornos irá destinado a los servicios municipales de mantenimiento, obras y jardinerías de la localidad. Vamos a ir poco a poco, pues cada vez que tengamos que adquirir vehículos, pues vamos a ir intentando, dentro de nuestras posibilidades económicas, pues que sean bien híbridos o directamente eléctricos, ya que consideramos que tenemos que cuidar el medio ambiente. Así, gracias al próximo plan invierte de la Diputación de Cádiz, uno de los vehículos que vamos a adquirir, pues será también un vehículo, será híbrido, en este caso es eléctrico el que presentamos, pero será híbrido. La furgoneta viene a sustituir a otra que tenía más de 20 años de servicio y según los cálculos de la Agencia Provincial de la Energía, el ahorro para recorridos aproximados de 20.000 kilómetros serán de 1.870 euros y el ahorro de emisiones de 4,4 del total de dióxido de carbono al año, según informa la Agencia Provincial de la Energía. Por su parte, el diputado de Transición Ecológica ha comentado que el objetivo es intentar cuidar el medio ambiente y concienciar a la población. El fin fundamental no es otro que reducir la huella de carbono, estamos viendo que es una realidad el cambio climático, que no es algo que se aproxima ni se avecina, sino que es que ya estamos sufriendo los efectos de estas circunstancias y como diputado delegado del Área de Transición Ecológica no nos queda otra que apostar por el desarrollo sostenible de nuestros municipios y una de las patas importantes es la movilidad urbana sostenible. Vuelve a la localidad de Arcos de la Frontera la Pestiño Party, que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de diciembre. Se trata de la decimoséptima edición de esta celebración que tanta acogida tiene año tras año en la localidad. Para esta nueva edición son varias las novedades que la Delegación de Juventud ha puesto a disposición de los jóvenes tanto de dentro como de fuera de la localidad. Una de las novedades que tendrá esta nueva edición tiene que ver con la ampliación del horario que comenzará el viernes 27 de diciembre a las 9 de la mañana y terminará el domingo 29 de diciembre a las 5 de la tarde con la entrega de premios de las competiciones oficiales. Siempre nos parece poco el ofrecer las actividades de ocio alternativo hacia los jóvenes. Se inicia el día 27 a las 9 de la mañana y termina el día 29 a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde será la entrega de los premios, de las distintas actividades, de las distintas zonas, de los concursos, de toda la dinamización que se realizará. El evento contará con varias zonas en esta nueva edición. Se amplía la zona de no solo la Casa de la Juventud, también la zona de deporte de 10 alminares, gimnasio de la calle Picasso, habrá una zona de skate room, habrá zona de airsoft, habrá un montón de zonas. La programación para este año está repleta de varias actividades y en total serán 17 zonas las que se podrán disfrutar, entre ellas la zona lamparty que estará ubicada en la sala de informática del Salón de Actos. Costará de los siguientes torneos, League of Legends 5 contra 5, League of Legends Team 5 Tactics, Counter-Strike Global Offensive 5 contra 5 y 2 contra 2, Rocket League 2 contra 2, Fortnite, Hearthstone y Brawl Stars. Los horarios se comunicarán en la misma zona. Los participantes de la zona deberán traer consigo su equipo informático, portátil u ordenador de mesa, así como la toma de corriente, los cables de red y casco. La zona estará equipada con conexión de fibra y puestos para conectarse en red a todos los participantes. Les será asignado el puerto conforme vayan llegando y dependiendo de su equipo informático. No se podrán instalar altavoces en ningún equipo informático. Otra de las zonas será la zona de conferencias. Tendremos el viernes 5, el viernes 27, a las 6 de la tarde a Estefanía Durán Ruiz, una ejecutiva de cuentas de G-Tech Entertainment, que nos hablará sobre qué hay que hacer para trabajar en el sector de los videojuegos y en los e-sports. Y el viernes 27 a las 7 de la tarde vendrá Roberto Moreno Martín Arroyo, de Todo Nintendos, y nos contará la historia casi completa de Nintendo. Por otro lado, se contará con una zona de conciertos en la sala de audiciones el viernes 27 de diciembre, dando comienzo a las 5 de la tarde una batalla de gallos. La inscripción se realizará en la misma zona. El sábado 28 a las 7 de la tarde se darán los conciertos de Tráser, Debes, Grupo, Moca, Electric, Petiño y Artemisia. Otra de las zonas que también genera expectación entre los más jóvenes tiene que ver con la zona de baloncesto. Se llevará a cabo un torneo benéfico de baloncesto 3x3 de la Hermandad de las Tres Caídas, el sábado 28, de 9 a 2 de la tarde. Esta edición contará también con la zona Super Smash, Beos, Big Blue, Ultimate, donde se llevarán a cabo varios torneos desde el viernes 27 al domingo 29. La zona Hombre Lobo, zona Videoconsolas, Fusion Freak, zona Videoconsolas y Realidad Virtual, zona Pokémon, Escapada, Escudo, zona Hanby, Chapas Colectivo, Zepa, zona Escape Room, Zepa, zona Puerto Comics, Mercadillo, Friki, zona Sambo, zona de Airsoft, zona Comida Club Piragüismo, Arcos, serán también las que nos encontraremos durante esta edición, además de la zona de información y la zona dormitorio. Por otra parte, otro de los organizadores del evento ha explicado en qué va a consistir la zona Sambo, otra de las novedades de esta edición, que se trata de un arte mafial moderno originario de Rusia, en el que se muestra una parte competitiva y de defensa personal, tanto a mujeres como a niños y adultos, una disciplina en la que se puede trabajar desde los cuatro años. Nuestra idea es mostrarla a través de un taller y una exhibición en el gimnasio de la calle Picasso, los días 26, 27 y 28, perdón, 27, 28 y 29, a las 12 de la tarde. Será algo dinámico, algo donde podamos mostrar cómo este arte mafial se puede difundir, se puede masificar en toda el área. El plazo de inscripción finalizará el jueves 26 de diciembre a las 12 de la mañana. Aquellas personas que estén interesadas y tengan dudas al respecto deben dirigirse a la Casa de la Juventud ubicada en la calle Picasso. Pasamos ahora a dar la información meteorológica. Sábado de ambiente mucho más estable en casi todo el país, solo lloverá en Galicia de forma débil por la mañana y más intensa por la tarde. Tendremos viento del suroeste y también fuerte oleaje. En el mapa de superficie podemos ver cómo el anticiclón del Atlántico Sur avanza por la península, aunque ya el sábado por la tarde un nuevo frente Atlántico entrará por Galicia, dejando inestabilidad a su paso. Este sábado amaneceremos con brumas y nieblas matinales en Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Extremadura y también el interior de Andalucía. En Galicia y en el oeste de la cordillera Cantábrica tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones. En el resto de la vertiente atlántica peninsular y en los Pirineos tendremos cielos nubosos de madrugada que podrían dejar alguna precipitación débil, aunque esa nubosidad irá disminuyendo a lo largo del día. En el resto del Cantábrico intervalos de nubes en el resto de la península y en las Islas Baleares cielos mucho más despejados con tan solo algunos intervalos de nubes altas. En Canarias esperan intervalos nubosos al norte de las Islas de Mayor Relieve que podrían dejar alguna precipitación débil. En cuanto al viento soplará de componente oeste en la mayor parte de la península y de Baleares. De hecho, se esperan rachas que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora, muchos puntos de Galicia, en las provincias de Barcelona y de Tarragona y también en el interior de Valencia y de Castellón. Además, tendremos una situación de la mar alterada con olas que pueden superar los 4 o 7 metros de altura en las costas de Galicia y del Cantábrico y los 3 o 4 metros en Baleares y en las costas de Granada, de Almería y de Málaga. Y ya el sábado por la tarde ese frente irá avanzando y las precipitaciones en el noroeste serán más intensas. De hecho, se pueden superar los 40 o 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en muchos puntos de la comunidad gallega. Además, ese viento del oeste arreciará en las costas de Galicia y del Cantábrico. Y en cuanto a las temperaturas, las nocturnas bajarán en zonas altas de la mitad oriental y se mantendrán sin cambios en el resto. Nos fijamos en estos 3 grados en Viella y en Teruel, 6 en Soria y en Palencia, 7 en Madrid o 9 en la ciudad de Sevilla. Las temperaturas diurnas bajarán por ese efecto de la niebla, salvo en el extremo norte y también en el archipiélago canario. Nos fijamos en esta máxima de 18 grados en Bilbao o de 17 en Oviedo. En cambio, subirán en los Pirineos y en la mitad oriental de Andalucía. En Jaén alcanzaremos los 14 grados y en Almería los 19. Y si este fin de semana se encuentran en zonas de montaña, pueden consultar la cota de nieve, la visibilidad, el riesgo de aludes y la sensación térmica en nuestra página web aemed.es. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. La empresa de correciclaje de Arcos de la Frontera ha adquirido dos nuevos vehículos en alquiler. Lo que se pretende es mejorar el servicio de recogida de residuos además de facilitarle la tarea a los trabajadores. La lotería vuelve a tocar en Villamartín. Con esta, son cuatro veces en poco menos de un mes las que ha caído algún premio en esta localidad. Arcos de la Frontera ha presentado una nueva edición de su conocida Pestiño Party organizada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento los días 27, 28 y 29 de diciembre en la Casa de Juventud Antonio Hernández, pistas exteriores del Instituto Alminares y Gimnasio Municipal de la Calle Picasso. La programación de esta nueva edición trae varias novedades consigo como son la ampliación de los horarios o la zona Sambo. Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que este fin de semana, el sábado, tendrá lugar Los Belénes Vivientes en Arcos, Ubrique y Espera y el domingo lo podremos encontrar en Bornos. Que pasen muy buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!